Hola amigos, la carta que escribí este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna Las cartas de Alasraqui, se la dirige a nuestro presidente López Obrador. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus familiares, sus conocidos, sus compañeros de trabajo y sus amigos. Mil gracias. Bien, vamos a la cabeza de la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Andrés, y entre paréntesis, esto piensan los ingleses de ti. Antes de leer la carta tengo un prólogo. Dice lo siguiente, Andrés, si como dices que tienes el 70% de aprobación, entonces, ¿para qué diablos organizas este domingo una marcha con puros acarriados? ¿No será acaso que nada más tienes el 54% de aprobación? Yo creo que sí. Bien, ahora sí, amigos, vamos a la carta que dice lo siguiente. Andrés, el domingo pasado, después de la marcha de los no acarriados, un amigo mío me envió un artículo de Nate White, un exitosísimo escritor y periodista inglés. El artículo en referencia es una respuesta del por qué a muchos británicos no les gustan personajes corrientes como tú. Debido al tamaño del artículo, no lo podré reproducir en su totalidad. Señalaré los párrafos que más me impactaron. Aquí te van y lo cito textualmente. López carece de ciertas cualidades que a los británicos tradicionalmente estiman. Por ejemplo, no tiene clase, ni encanto, ni frialdad, ni credibilidad, ni compasión, ni ingenio, ni calidez, ni sutileza, ni sensibilidad, ni autoconciencia, ni humildad, ni honor, ni gracia. Ni siquiera sabe entender lo que es una broma. Y aunque López puede ser risible, nunca ha dicho nada irónico, ingenioso o incluso algo ligeramente divertido. Ni una vez, nunca. Su idea de una broma es un comentario grosero, un insulto analfabeto, un acto de crueldad. López es un troll, y como todos los trolls, nunca es divertido. Solo canta y se burla. Su mente es un simple bot, como algoritmo de los prejuicios mezquinos. Y la maldad instintiva. Nunca hay ninguna capa debajo de la ironía, complejidad, matiz o profundidad. Todo es superficial. El más baboso, él es más un baboso desasiado. Y lo que es peor, es la más imperdonable de todas las cosas para los británicos. Un matón. Es decir, excepto cuando está entre matones, entonces, de repente se transforma en un compinche llorón en su lugar. Él rompe todas las reglas de la decencia básica. Él golpea abajo. Lo que un caballero nunca debería hacer. Y cada golpe que apunta está por debajo del cinturón. Le gusta, particularmente, patear a los vulnerables o sin voz. Y los patea cuando están abajo. Es un Picasso de mezquindades. Un Shakespeare de mierda. Sus defectos son fatales. Incluso sus defectos tienen defectos. Él hace que Peña parezca digno de confianza y Echeverría parezca inteligente. De hecho, si Frankenstein decidiera hacer un monstruo de defectos humanos, él haría un López. Y un Dr. Frankenstein arrepentido, se agarraría los mechones del pelo y gritaría angustiado, mi Dios, que he creado. Y para terminar, si un ser idiota fuese un programa de televisión, López sería una serie. Hasta aquí lo más esencial del artículo. Andrés, creo que no le caes bien a los ingleses. No le hagas caso a Nate White y mejor, diviértete este domingo en tu carnaval. Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana. Acuérdense de vestirnos de rosa el domingo un detallito para que sepa López Obrador quién es quien. Buen día.